A pesar del tremendo pleitazo que sostiene Andrés García con su hijo Leonardo García, este presume de tener una vida llena de viajes, salidas con amigos y cenas en lujosos restaurantes, como aquel que no estuviera reclamando una parte de la herencia de su padre. Te hace falta Jesús. Perdóname, pero te hace falta Jesús a ti. En las más recientes fotografías que subió el también actor Leonardo, presumió su festejo de cumpleaños número 50, en la cual la pasó rodeado de amigos, su pareja y seres queridos, y entre ellos claramente no estaba su padre. Pero eso sí, Leo se la pasó increíble en un club de playa. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! En estas fiestas decembrinas, García presumió su lujosa mansión que está mueblada de sillones en color beige y cafés, así como también cuenta con amenidades como sala, comedor, cocina con barra desayunadora de granito, planta alta y unas escaleras que parecieran de castillo. En el video que publicó el hijo de Andrés, se ve como consciente a los pequeños de la casa, pues los llenó de lujosos regalos y de igual manera a su esposa, a quien le obsequió, unos pendientes con diamantes. Leonardo ha presumido los viajes que hace con su amada esposa, por ejemplo, cuando conoció la ciudad antigua de Guatemala. Ahí se dieron un baño cultural exquisito y compartieron que ha sido una de las mejores experiencias de sus vidas. Tomala papá, tomala papá, tomala papá. El polémico influencer compartió a sus fans que tiene el dinero suficiente para ir a cenar a lujosos restaurantes en la Ciudad de México, uno de ellos Q, donde se pudo haber gastado más de 2 mil pesos mexicanos en una sentada. El dinero viene y va. Un Chevrolet Blazer del año es el automóvil que manejaría el hijo del intérprete de Pedro Navaja. Se trata de una camioneta en color rojo automática con diseño deportivo. Esta tiene un valor aproximado de más de un millón de pesos mexicanos y sería uno de los ejemplares más cotizados de la reconocida marca. Has aprovechado muy bien tu dinero, Josefa. Ahora que sabemos que Leonardo García tiene una vida rodeada de lujos, no nos explicamos por qué estaría necesitando la herencia de su padre. Eso sí, la fortuna que él tiene no se compara con la de Andrés García, pues el actor cuenta con un aproximado de más de 10 millones de dólares como patrimonio, según el heraldo binario, mientras que Leonardo probablemente tenga solo 4 millones de dólares. Y tú, ¿ya conocías la ostentosa vida de lujos que se da Leonardo García? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.